Somos casos muy diferentes Tu tan santa preocupándote por mi A mi ni me importa la gente Pero te juro que si mato por ti Hace tiempo que siento tan feo tu cuerpo Tu alejamiento me hizo perder mi tiempo Y se terminó No dejabas por la paz aquellos cuentos En donde les decías que yo era el malo Eso me jodió Tu hipocresía fue matando el sentimiento Tus besos secos dejaron seco mi aliento Soñé contigo mientras estaba despierto Pues me hiciste creer que estaba perdiendo mi tiempo Y claro va a costar tu error Y no lo paga ni un cartier ni un botón Desde hace tiempo no me siento yo Lo más caro que le pago es llamarla mi amor Dime que no fui lo que pedías Al menos de esa forma puedes pensarme mal a mi ama Dime que no soy lo que decías Me mentías solamente al decirme que me querías más Mírame a los ojos y júrame que no mientes Al decir que por mi ya no sientes nada Dame un beso y repite lo que quieres Y después de eso lo sostienes juro que me marcho ya No tiene caso si no sientes nada Me estoy vaciando por dentro no he recibido nada Aunque se que tu si estas enamorada Lo se porque no dejas de quitarme la mirada Somos polos opuestos en el universo Y jamás en la vida se van a alinear Somos casos distintos ya ni atraemos La fuerza es la que nos hace girar Creo que tu no eres para mi Dime que adentro de ti bella moza Somos polos opuestos en el universo Y jamás en la vida se van a alinear Somos casos distintos ya ni atraemos La fuerza es la que nos hace girar Somos polos opuestos en el universo Y jamás en la vida se van a alinear Somos casos distintos ya ni atraemos La fuerza es la que nos hace girar Gracias por ver el video.